Suscríbete y dale a la campanita. Está perdiendo. ¿Esto quiere decir que nos vamos para abajo? Ay, sí y no. Me explico. Fijaros que tiene un toque aquí y el que está dando ahora. Pero si no vamos a la R6 y vemos toques, toques, toque y aún no ha tocado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un fake out, salir y volver a entrar. Por eso no me salgo de cara a decirte una compra en 0.36. Si estábamos en 0.3644 sería estúpido salirte antes de los 0.35. Si quieres salirte. Pero como está en spot me da igual. Es decir, yo si está en spot y caemos más, compraré más. ¿Es temporada de acumular altcoins? Yo creo que no. Pero bueno, Cardano no es de las que me duelen precisamente. Y sí que puede haber un trade interesante si el mercado va arriba. Si no y sale mal, pues bueno, acumular una durante un periodo de tiempo. Que creo que podremos comprar un poquito más abajo. Al menos en esta zona. Este vértice que tenemos aquí creo que lo que va a hacer va a ser posiblemente de una forma o de otra ir a 0.24 o 0.25 otra vez. A lo mejor el segundo suelo no está en su sitio y está más alto. Pero como puede hacer lo contrario, también prefiero ir acumulando. Así que eso era lo que os quería enseñar. No es una pérdida de fuerza, es una pérdida de la línea de tendencia, pero en el RSI está todavía en su sitio. En cuanto a Bitcoin, pues ojo con él porque se está aburriendo bastante en cuatro horas. ¿Esto es significativo de que nos vamos abajo? Pues no, fijaros que está haciendo esta zona horizontal igual que hizo esta. Intentó ir abajo y no pudo y al final fue arriba. Entonces, cuando Bitcoin se aburre, normalmente ¿qué hace? Bajar a buscar dinerito, ¿vale? Esto está claro. Pero no siempre es así. Y estamos viendo que últimamente se aburre, me voy arriba. Al final cae, se aburre, me voy arriba. Al final cae, se aburre, me voy arriba. Quizás al final cae. Ya veremos a ver cómo lo hace. Nos interesa mucho esa línea de tendencia y nos interesa mucho tocar la parte de abajo del canal. De momento el 50% no lo ha perdido. Así que bueno, estamos bastante bien. ¿El VLX qué nos ha dicho con la vela de ayer? Fijaros que en la de antes de ayer bajó el precio y bajó el volumen. La de ayer subió el precio y bajó más el volumen. Es decir, hay muy poco interés en Bitcoin. Y esta tarde veremos a ver el por qué. Ethereum, por su parte, pues haciendo exactamente lo mismo. Está más planito quizás que Bitcoin todavía. O sea, que ya es mucho decir. El total market rojo y la dominancia de Bitcoin roja, rojilla, rojera. Así que tranquilidad para las altcoins. Un día en el que a lo mejor, bueno, pues puede ser que tengan algunas un rebotillo. Las lentas como Cardano, que es Tardano, pues no, evidentemente. Pero bueno, tenemos en la parte negativa no demasiadas pérdidas. Y en la parte positiva sí que hay algunas que son, bueno, pues interesantes, pero muy poquitas. ¿Vale? Valle, Planet y ahora tampoco hay más. Y a partir de ahí, pues bueno, ya son 3%, 2%. Con lo cual está todo el mercado muy planito, muy a la espera de decir qué va a pasar. Por su parte, los cortos, ¿qué pasa con los cortos? Pues que se han quedado parados, ¿vale? Lo que decíamos ayer, ¿no? Se han parado con la vela verde. Hoy pues está ahí más parados todavía, si cabe. Está todo el mercado como muy indeciso diciendo, no me acaba de convencer. De convencer, ni un movimiento a la alza, ni un movimiento a la baja. Nos dejaron ayer con las tonterías que dijeron en las, bueno, ruedas de prensa, más bien en esas entrevistas. Powell, bueno, pues en la Unión Europea ya sabemos qué mierda para nosotros, pero en Estados Unidos están también muy condicionados por las elecciones para los próximos meses. Pero hasta enero, o diciembre, enero más bien, enero, todavía pueden pasar un montón de cosas. Así que muy atentos a lo que pase, muy atentos a las noticias. Y esa convención, bueno, convención del G7 intentando convertirlo en una convención de paz en Hiroshima, manda narices, algo que manda Estados Unidos. ¿Cómo decirlo? O sea, precisamente, el que lanzó la bomba es el que va ahí hablando de paz. Es el que levanta el dedo contra los demás hablando de paz y hablando de lanzar misiles nucleares. Me parece tremendo, me parece que seguimos siendo muy imbéciles en ese aspecto. Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, poco más. Chicos y chicas, lo que digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.